¿Qué onda? Yo soy Locofer, hoy estamos en Monterrey y vamos a hacerle unas preguntas a las personas mayores a ver si nos pueden dar algún consejo o se arrepienten de algo que hicieron o no hicieron en su vida. Acompáñenos. ¿Usted tiene alguna cosa de la que se arrepienta en su vida, por la que haya hecho o tal vez que no haya hecho? Me arrepiento de haberme casado tan chica a los 16 años. Me hubiera gustado ser una doctora para ayudar a todos, o sea, por lo que yo he pasado. He pasado por muchas cosas muy tristes y poder ayudarlos, o sea, haber tenido esa preparación y tener dinero y ayudar a los que lo necesiten. Una palabra que me dijo mi jefe, en paz descanse, mi jefe. Cómper aquí un terrenito, la presión de la juventud y luego empezaba uno con la chela, pues no, pues cómo iba a dejar yo eso. Ahora que soy viejo, pues ya qué, ya qué ha sido, no da, pues ya, no. Sí, sí, me arrepiento todas las noches de todo lo que he hecho en la vida. Básicamente lo que te arrepientes principalmente es de haber desperdiciado las oportunidades y a veces el tiempo, ¿no? Si no hubiera sido esto, no estaba yo tan amolado. Te hubiera llevado a las cosas como debería de ser. Que no me gustó el estudio. María Rocha, 69 años, pero hace cuenta que tengo 15. 60, 80 años, José Luis Gallardo. Hasta ahora cree que he vivido una vida bonita, feliz. Casado, felizmente. Acabamos de completar 40 años de casados. Definitivamente. Me siento un ser humano afortunado. Tengo una bella esposa y dos hijos. Pues sí, yo viví muy feliz cuando ellos estuvieron, ¿verdad? Con muchos sacrificios, con muchas necesidades, pero feliz. Yo sí. Mira, ella es mi esposa. Vamos a cumplir 45 años de casados. 40. Felicidades, ¿eh? Felicidades. Feliz y no feliz. Pero a pesar de eso, no me ha repiento de verme casado. Vuelvo a nacer, lo conozco, me vuelvo a casar con él. De ser alguien en la vida y no un alfabeta como lo soy ahorita. Tener estudios para valerme por mí mismo y no estirar la mano. Y me das. O estar esperanzada a que él me dé o que la gente me dé. No. Y ahorita ya todo se mueve con dinero. Yo te digo porque ahorita mis familiares se retiraron. Pues si no les doy dinero, pues, o sea que les tengo que dar dinero por mí de tenerlos cerca. Si pudiera, por ejemplo, viajar en el pasado, ¿qué cambiaría? Que no volvería a hacer lo mismo, ya sabiendo a lo que le tiró. No, porque fui feliz. Pobre, pero bien feliz. Podría ser la misma niña pobre. Todos los chavos se preparen, porque esta vida es de los que se preparan, que estudien, para que se haga algo en la vida. ¿Qué le parece la juventud de ahora? Respeta mi silencio. No me gusta nada. No te ofendes, como te voy a decir. La juventud es pura mierda. Por pichas, juganes puros. Es todo lo que te voy a decir. Era como antes, se jugaba en la calle al fútbol y no había problemas. Ahora no, ahora no se puede ni salir. Menos que jugar en la calle. Pues ahorita por todo lado, es que antes no había, no había tanto despapar y como ahorita. Antes, pues yo digo, yo por eso, por esa juventud, una juventud hermosa, por decirlo así. ¿Qué le hubiera gustado estudiar, por ejemplo? Nada. Bueno, yo iba a la escuela y yo no sabía nada. Así de fácil, así de sencillo. Nada. Nada. Todo el tiempo que estaba en la escuela y no sabía nada. No sabía ni hacer cuentas, ni leer, ni nada. Y la vida me enseñó todo eso. Cuando estás joven, a veces vas caminando por muchos caminos hasta que encuentras el propio, ¿no? Te ahorrarías toda esa confusión, todo ese esfuerzo. A mí me hubiera gustado ser enfermera, pero como tuve que trabajar muy chica, pues no. Apenas hice la secundaria y ya. Pero cuando me casé, me fue muy bien. Y trabajé con mi esposo y yo juntos. Haber sido, pues, algún buen licenciado, ¿verdad? Porque es lo que se requiere ahorita. Porque todos los licenciados son muy rateros. Sí. Si le dieran una llamada a una persona que ya no esté con nosotros, que le diga, puede llamarla en este momento. ¿A quién le gustaría llamarla? No, pues ya será con mi jefa, en paz, descanso. Porque era la que tenía más, bueno, todo el tiempo, más acercamiento con él. Con mi esposo. ¿Su esposo ya no...? Ya no está. Ok. ¿No ha sentido pesado? Gracias. Con él me gustaría hablar. ¿Qué le diría? Pues más bien que no le diría. Pues yo creo que le diría todo lo que no le dije, ¿verdad? Todo lo que lo amé. Todo lo feliz que me hizo. Y no le dije. A mi madre. Así es. ¿Qué le preguntaría? Pues hay tantas cosas que preguntarles, pero pues desgraciadamente ya no la tengo para hacerlo, ¿verdad? Lo hace de golpes, quedé huérfana desde niña, me crié con una hermana, serví de sirvienta, serví de niñera, no pido estudios gracias a ella. Y por eso, una ambición que todavía, digo yo, si se pudiera hacer eso, lo haría con gusto. Pero ya no, ya es demasiado tarde. Oigan, pues la entrevista que acabamos de hacer me dio mucho, mucho sentimiento y vamos a regalarle una rosa, espero que le guste. Y pues ojalá tenga pronta resignación por su esposo ya que se veía pues algo afectada por eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué rollo. Disculpe, me permite regalarle una flor, aunque sea. Gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.